El día de mañana es el aniversario de mis padres y la clave para darles un buen regalo fue muy difícil ya que tome clases de cerámica para darles un buen regalo y es una taza de café lo único que necesito es algo más para decorarlo donde habrá dejado Marcos su caja de pinturas Está bonita tu taza Lincoln para tu decoración no sé qué tal si pintas un corazón que diga feliz aniversario mamá y papá Claro que el olor y eso es demasiado largo el nombre qué tal si le pones otra cosa pero qué puedes decir Ya sé que tal papá y mamá son las mejores personas Lisa esas son las mejores palabras que he escuchado en mi vida Tienes mucha razón Lola nada más esperaremos que no ocurra como las otras tazas que les ha regalado Marcos que están en el sota Alguien dijo mi nombre y escuche mis tazas Claro que no Marcos nadie te hablo estábamos peleando Quien le regalara una taza a este de nuestros padres Lincoln ve allá arriba y esconde la caja donde están situadas las tazas La caja dice no tocar Bien donde se encuentra eso aquí está seguro es una broma lo que dijo este de Lola Tiene mucha razón si eso le hicieron a mi primo con sus tazas que le pueden hacer a las mías Eso estuvo muy cerca si este de Marcos descubre lo que ocurrió nos mataría a todas nosotras por mantener esto en secreto Literal Lori tienes mucha razón ya sabemos nosotros que ocurre si eso pasaría solamente de imaginármelo ya me dio mucho miedo Esperen un segundo ya las escuche que era lo que está Bueno hermano ahora que ocurre no me digas que volviste a bien está bien iré para allá a sacarte de ese lugar de nuevo Muy bien tengo que hacer otra cosa para regalarle a mis padres pero que puede ser ya sé que puede ser Hermanas que tal si le regalamos una foto familiar Lincoln esa cámara pasaron de moda porque no usamos mi teléfono para eso ya que se vería mucho mejor que las fotografías en blanco y negro Es como robar un programa infantil que salió al público solamente le cambias unas palabras y lo haces pasar como tuyo no crees que eso sería una trampa hermana La verdad tienes mucha razón entonces hagamos eso tome mons una foto familiar para que tengas el regalo de aniversario de nuestros padres Pero antes tenemos que esperar a que Marcos regrese ya que él es el único que sabe cómo usar estas cosas ya que esto es de sus tiempos Muy bien familia está listo Lenny da un paso para la derecha no digo a tu derecha gracias muy bien entonces no se muevan Tengo que esperar un momento justo para tomar la fotografía por lo mientras sonrían Por cuanto tiempo tenemos que esperar se me está empezando a entumir mi mandíbula Quien sabe hasta que Marcos encuentre el mejor momento para tomar la fotografía Esto es muy aburrido mejor tomémonos una foto nosotras Lenny Me parece una muy buena idea hermana Esta foto necesita una pequeña toma de ángulos Entienden Lana arruinada la fotografía quítate esa horrena gorra No mejor tú quítate ese horrendo vestido que tienes puesto Chicas no se muevan la fotografía Eso es un buen momento perfecto esta foto soldrán muy bien Esta fotografía no puede ser esto está mucho peor que el abandono de los destrozos Quiero decir las tasas de Marcos no le puedo regalar esto a mis padres Tengo que hacerlo de nuevo tengo que hacer la foto perfecta Y voy a convencer a mis hermanas que tomaremos otra foto Espejito espejito dime quien era más bonita que hay en la humanidad Si cantaría yo daría mi amistad No lo serás por mucho tiempo cuando yo te atrapé Oye que te pasa me hiciste perder mi lodo de mi cuerpo Lero lero que bueno que te A lo que te pasa me hiciste perder mi maquillaje Hermanas tomaremos otra fotografía Pero Lincoln ya la tomamos Como lo desprecio Lo bueno que todo esto es más actuado Que el programa original con su segunda temporada capítulo 14 Si cambio la X con la Y Y restamos este número con este entonces una la Y equivale a Luisa tomaremos una fotografía nueva Y para eso tienes que cambiar tu look Bueno solamente quítate los lentes Pero Lincoln no puedo ver sin mis lentes Estoy bien solamente tengo una pequeña fractura pero no es para alarmarse Lincoln me dijeron que tomaremos una foto que bien Pero antes tenemos que esperar que el eclipse solar pase Ya que es un peligro verlo ya que te puede lastimar los ojitos Vaya tío eres como un mago tronco Lo siento mucho hermano pero siempre quise decir eso aunque no sé si lo dije bien ¿Sabes algo Lenny? Mejor ponte esto te hace ver más lista de lo que eres Muchas gracias Lincoln Estoy bien caí encima de Lisa así que estoy a salvo Muy bien llamen a un doctor ya que ahora si es muy grave esto No sé por qué el tercer director digital pues hasta parece que era un actor pagador Bueno que era una película Chicas buenas noticias tomaremos otra nueva fotografía que dice mi idea Claro que no lo haremos Lincoln donde dejé mi bate de béisbol lo necesito en estos instantes Lincoln ya estoy aquí afuera Dile a Jimena que no saque su bate de béisbol ya que estoy aquí para la fotografía Quieras decir las dos ya estamos aquí afuera esperando hermano mayor Démonos prisa ya que tengo algo que hacer Hermanas es hora de hacer una nueva foto Me parece una muy buena idea llevar en mi guitarra Y yo mis lentes graciosos Oye en donde están mis lentes Y en donde está mi guitarra Lo siento mucho hermanas pero sus productos fueron escondidos en un lugar desconocido Que solamente Jimena saben donde está Entonces no apareceremos en tu fotografía hermano Muy bien hermanas si no quieren recuperar sus cosas Ella tendrá que hacer lo que se lo ordeno y no quieran saber cual es esa orden Esta foto te ha hecho otra persona hermano Y por esa razón yo no apareceré en esa fotografía Y yo la apoyo Lincoln aparte algo más que tenía de mal la otra foto si está perfecta Porque crees que capture ese momento ya que era bonito Para ti es fácil decirlo ya que tú solamente regalas cosas feas Oye yo he tomado otras fotos y esos momentos de alteración son los mejores Ya que mucha gente lo considera un hermoso momento Eso no importa Marcos que tal si sales con nosotros en la foto Ya que eres casi un miembro de esta familia no lo crees Eso jamás ocurrirá ya que yo soy su primo no soy su hermano Bueno si así lo deciden me encargue de reemplazarlos Que bien ya llegaste amiga Lori no te acuerdas de Karol Pingri No es la que te venció en el concurso de la reina Y tú Marcos no te acuerdas de tu hermano gemelo No es el que No me recuerdes ese oscuro día Tomemos la foto en estos instantes Lori recuérdame que olvide lo que vi hace un rato Me gustaría mucho también ayudarte Marcos pero no pude ver nada Yo igual pero no puedo ver que algo ocurra ya que solamente veo oscuridad Muy bien ya está todo listo pero faltan detalles ya sé cual es Muy bien hermanas ya está todo listo ahora si ya podemos tomar la foto Repito lo que te pregunto Marcos Lincoln que tenía de malo la anterior fotografía ya que era una foto linda Pues em pues estaban un poco Un poco que Lincoln Pues la foto estaba mal porque estaban siendo ustedes mismas Por esa razón hiciste todo esto no te gustó la foto anterior ya que Estábamos siendo nosotras mismas Muy bien entonces pongamos caras felices para tomar la foto perfecta Que el mundo nos perdone por ser nosotras mismas No Lori no era lo que quería decir pero O que bien estamos listo está Puede ser la foto perfecta Les agradezco mucho a todas en Hermanas hermano donde Creo que tuvieron otras cosas que hacer Mi día para evitar que tiren mi regalo a la caja Junto con los de mi hermano está cumplido Espejito dime que yo soy la más bonita del mundo mundial Pues tú no lo serás ya que cuando te atrapé tu belleza desaparecerá Ayúdenme necesito apoyo de mi amistad Hermanas tengo la fotografía enmarcada Lily te ves bien linda con estos lentes mira Claro si cambio este número y lo reemplazo por otro Muy bien esta está todo bien entonces el resultado tiene que ser Muy bien primas pongan sus mejores poses Me causa risa esta foto saldrá bellísima Muchas gracias primo por ayudarnos Muy bien chicas que regalo abriremos primero El mío Muy bien chicas dejemos que Lincoln les de su perfecto regalo Claro espero que esté lo bastante perfecto Lincoln es un bonito regalo quedará en la chimenea Lincoln cabeza de chorlito les diste la foto equivocada Claro lo sabía lo arruinarías como siempre Claro que no les di la foto correcta la foto que muestra las verdaderas Mis verdaderas hermanas Muy bien ya que les diste tu regalo Es mi turno como sé que les encanta mucho mis tazas Que les he regalado nada más no sé en donde están Pero decidí hacerles otra cosa tazones Tengan díganme son bonitos verdad que sí Claro que sí sobrino está muy bonito Es mentira tu tazón está bien horrible Está como tus otros regalos que los ocultamos en el sota En padres nosotras iremos a nuestras habitaciones Ocultándonos del apocalipsis que se viene nos vemos Con que mis regalos son bien horribles Como dicen pues así les irá a ustedes dos Ya que no saben lo que me cuesta hacer todo eso Ahora si me conocerán Aunque se intente ocultar tía No se salvará de mi regalo que le daré por su aniversario Espero que esto lo guarden en el ático Como lo hicieron con mis anteriores regalos Ya la encontré ahora si tenga su merecido Muy bien espero que con esto aprendan A que cuando alguien les regale algo No lo oculten mejor díganle que está un poco feo Y que lo vuelva a intentar en vez de tenerlo oculto